Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy os vamos a traer un video un poco diferente Para aclaración, nos despertamos hace un rato así que estamos en plan super dormidos Si, tenemos la cara un poquito hinchada y... Si, la cara hinchada, estamos cansados y todo eso, pero bueno, igualmente teníamos que subir video así que acá estamos para probarlo Bueno, hoy es un video un poco diferente En el video de hoy vamos a traer un video diferente, teníamos ganas de hablar de un tema que siempre nos preguntan un montón Siempre, siempre, siempre nos preguntan cómo saber si un producto es vegano o no Parece una estupidez, parece como super fácil, pero a nosotros nos pasó durante un montón de tiempo de equivocarnos y creer que ciertos productos Por decir que el paquete, los ingredientes, que es lo que uno siempre hace para averiguar si el producto es vegano o no Agarras el paquete, por ejemplo, de pan, lo das vuelta y lees lectina de soja, no sé qué, harina, bueno, un montón de cosas que vos decís, claro, no es vegano Pero siempre un gran error muy común es saltearse las es, que son aditivos, ¿verdad? Se dividen en colorantes, conservantes, antioxidantes y edulgorantes Ahí está la duda de cómo sabemos si un producto es vegano o no Entonces, de eso se va a tratar el video de hoy, encontramos una página en internet Encontramos una página en internet, se llama es vegano, dejaremos el link en la descripción que te decía todos los aditivos Que te lo clasificaba por vegano, dudoso y no vegano, obviamente El caso que a nosotros nos pasó durante un montón de tiempo de comprar, por ejemplo, pan Ah, no tenía ningún ingrediente animal, así que, de 10 Y después nos pusimos a fijar, che, estas es, ¿qué onda? Googleamos y eran animales, fue como, Dios, durante un montón de tiempo compramos pan y otras cosas que no eran veganas Pero bueno, nuestra intención era comprar vegano Así que hoy estamos acá para contarles bien todo este tema de las E, cuáles son veganas, cuáles no y cuáles son dudosas Para que ustedes tomen nota, así que agarren un cuaderno o el celular, donde sea que les guste anotar sus cosas Y vayan anotando Igualmente les dejamos la página acá abajo por si la quieren ver Bueno, empezamos Se dividen también algunos por E100, E100A, E100B, E100C, perdón, E100D Por letras Por poneros un ejemplo, sí El primero, E100, E100II, son veganos los dos primeros E101 y E101II, es dudoso, tendría que llamar De el E102 al E104, son veganos El E106, es dudoso E107 a E110, es vegano El E120, no es vegano Algunos saltean, es decir, del 120 a lo mejor pasan al 140 Ah, y no hay problema en el medio No Es vegano el 122 al 151 El 153 es duda, es dudoso, tendrían que llamar Y del 154 al 161A, es vegano El E161, como te dije, se dividían en A, B, C, D El E161, B y C, es dudoso El D y el E, son veganos El F y el G, es dudoso Y el H, es vegano Espera, dame un segundo, ¿puedo buscar de qué es el... Porque me da curiosidad El E161A, es flavoxantina, es vegetal El E161B, es luteína El E161C, colorante amarillo de origen natural, presenta en diversas plantas Y la yema del huevo Bueno, y ahí está, por eso no es vegano Y en la sangre bovina O sea, que ahí por ahí nos encontramos con un grupo de colorantes Que para el A usan cierto colorante vegetal Para el B usan cierto colorante animal Entonces el B ya no va a ser vegano Ahora, el salto del E162 al 263, son veganos todos E270, dudoso Del 280 al 302, vegano 304, dudoso 306 al 311, vegano 312, no es vegano Sintetizado a partir del alcohol láurico y del ácido gálico El cual es producido a partir de los taninos de las plantas No obstante, existe la posibilidad de que el ácido láurico Utilizado para la producción del alcohol láurico Sea obtenido grasas animales A pesar de ser grasas vegetales, la principal fuente El uso de grasas animales no pueden ser descartados por completo O sea que, como siempre En vez de ir a las plantas para buscar la base de todo Matamos al animal que obtienes a través de las plantas 313 al 321, es vegano El 322, es dudoso Del 325 al 386, son veganos 387, dudoso Y fijáis, siempre son muchos veganos Luego alguno que duda 388 al 421, un montón Sí, son veganos Del 422 al 436, son todos dudosos 440, vegano 441, no es vegano 442, dudoso Del 445 al 466, son veganos Del 470 al 475, son dudosos Muchos de estos aparecen en los pan de molde Ah, en los 400 Ah, en los 400 Los 400 Es verdad, es verdad 476, son veganos Del 477 al 479, no son veganos Del 480, es vegano Del 481 al 484, son dudosos El 490, es vegano Del 491 al 495, son dudosos 500 al 541, veganos Son veganos 542, no es vegano 543 al 559, sí son veganos 570 al 573, no son veganos 574 al 625, hay de vuelta un montón de números que sí son veganos 626 al 635, no es vegano 636 al 637, dudosos O sea, son dudosos 640, no es vegano Luego ya saltean del 640 al 710 Del 710 pasa al 713 Y del 713 al 900 Es decir, no vais a ver un 800 Ah, mira Entonces salta directamente Y además, esos 3 son veganos El 901, no es vegano 902, 903, sí que son veganos El 904, no Del 905 al 912, sí que son veganos El 913, no El 914, el 915, sí 920 a 921, no 922 a 965, sí 966, no es vegano 967 a 999, también Es lo que les digo Es como que de vuelta un montón de grupos De que un montón de números son veganos Y hay uno que está colado que no es vegano Otra vez, de vuelta como el 700 y el 900 que salta El 1000, el 1001 y el 1100 Salta directamente, no hay 1007, por ejemplo 1100 y 1101 son dudosos Y en el 1101 pasa al 1102 que sí que es vegano 1103 dudoso, 1105 no es vegano Y para terminar Salta otra vez y pasa al 1200 Y son solo dos El 1200 y el 1525 son veganos Entonces chicos, ahora que terminamos de decirles toda la lista Que igual les dejamos las páginas para que puedan entrar Y de hecho pueden entrar desde el celular Si están en el supermercado pueden buscar directamente la E de los ingredientes Y ya está, asegurarse Por ejemplo, les muestro acá la mermelada de fresa que tengo Que tenemos acá en casa Esta mermelada de los ingredientes pone conservador E202 Entonces, la E202 Este video Fue un video diferente pero fue un video super pedido Porque... No el video en sí fue pedido pero la gente siempre nos preguntan Cómo asegurarse bien, bien, bien que un producto sea vegano Y esto es, esta es la definitiva, ¿entendés? Ya está, ya no tienes excusas Si quieres ir al supermercado y ves una del 400 pero no tiene nada de animal Ah bueno, me lo llevo Chicos, ser vegano ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo al principio cuando se hace vegano? Ser vegano es muy fácil Hoy en día con toda la información que hay Demasiado fácil O sea, los paraeros veganos que se lavan carnet los veganos de hace 10 años Imagínate los veganos de hace 25 años Comían... Comían pasto y... Whole foods Como dicen en inglés Whole foods Whole foods Todas las comidas hechas así en casa Se hacían la hamburguesa ellos Todos lo hacían ellos Y yo tampoco te podías fiar Porque a lo mejor tenía una, ¿eh? También ¿Qué dices? Estoy diciendo que se hacían las hamburguesas ellos Sí, pero a lo mejor compraban algo que... No, compraban todo verduras, semillas, legumes Y se hacían todo con eso ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¡Entira! Pero el vegano está bien metido en la cocina En... En Whole foods En la alimentación a base de plantas de verdad, ¿no? En comida procesada como nosotros Que somos super fans de lo Jean Food Gente, esperamos que os haya gustado Ha sido un vídeo bastante sencillo Pero era necesario Pero era totalmente necesario Si les gustó no olviden dejarnos un like Me gusta, manito arriba Suscribirse al canal que es gratis Y hay vídeos de nuevos veganos toda la semana Y me gustaría pedirles que Si están residuos en el veganismo O son veganos Que compartan el vídeo con sus amigos O con la gente que crean que les va a venir bien esta información Es la mejor manera de difundir el mensaje vegano Nos vemos en un próximo vídeo, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!